¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saguntino, Saguntino, et portemmos disto en nuestro cor Saguntino, Saguntino, desaguntes gloria y honor Saguntino, Saguntino, et portemmos disto en nuestro cor Saguntino, Saguntino, amor cuya encapte en la afición Orgullosa contempla el castell En Borete defendré los teus colos Que mostrante el respeto y al contrario La victoria busques en pasión Saguntino, Saguntino, desaguntes gloria y pague yo Pero en baspa sonora al teu nom Disputar la pilota en valor ¡Suscríbete al canal! A una veu, encantem la afición Saguntino, Saguntino, em portemmos disto en nuestro cor Saguntino, Saguntino, desaguntes gloria y honor Saguntino, Saguntino, en portemmos disto en nuestro cor Saguntino, Saguntino, amor cuya encapte en la afición ¡Aúma Regi!